A ver que hay algo beneficiario y más en este tema tan especial, Independiente siempre va a estar presente en cada jornada tan importante y más en especial en este tema, ¿no? Pablo, desde que están al mando Independiente, ¿este fue el año más duro políticamente en cuanto a persecuciones al Rojo? Mirá, con Parada vendió 50 millones de dólares el jugador. Terminó, tiró el estadio. Con Parada vendió 50 millones de dólares el jugador. Después terminó, destruyó el estadio, dejó el club fundido y nadie lo investigó. Después vino la pareja Arieto Cantero, destruyó el club, nos mandó a la B y nadie investigó nada. Y hoy Independiente está económicamente bien, con un plantel casi evaluado de 100 millones de dólares, económicamente muy bien, con dos compas internacionales y parece que hoy ya no hubiéramos vendido el club. Hoy estoy acusado, supuestamente, por el gobierno, por asociaciones lícitas, por estar, por el recaudador de la venta de choripanes con la barra, por los trapitos, con la barra, y no se contabolecen más. Así que estoy tranquilo, el socio nos votó por el 90%, y por más que Macri, Apatiza Burri, Larieto, Majul, América 24, Clarit, La Nación, inventen, nosotros vamos a seguir peleando contra el gobierno, contra una política que está perjudicando a los trabajadores y llevando Independiente a lo que es más grande que es, llevándolo a los primeros planos internacionales. Pablo, lo que sustituyó yo, ¿so también fue algo formado? Por el gobierno nacional, por Patricio Burri, y por más que nos sigan atacando, Independiente y Camionero, vamos a seguir peleando contra la reforma laboral y contra todas las políticas que lleven adelante el gobierno nacional. Independiente, estaba fundido, quebrado, en la vez, se nos reían todos, y hoy Moyano lo llevó a lo más grande de los planes internacionales. Económicamente bien, con un plantel evaluado casi en 100 millones de dólares, así que, que la cuenten como quieran, como dicen los muchachos. Pablo, el fiscal quiere seguir con la causa, ¿qué lectura haces? El payaso de Escalero, que la siga, y ya el juez fue claro, yo no tengo nada que ver, ¿ustedes se creen, muchachos, que yo vine a hacer algo independiente? De los 20 años de Camionero, llevamos a Camionero, institucionalmente, a lo más grande, o al mejor gremio que hay en el país, con los mejores salarios, con los mejores sanatorios, que yo voy a venir a hacer negocios independientes, pero esto se cae más duro, que es una persecución política. Cada lo que quiera. ¿Holand va a seguir? Pablo, tiene contrato, pero ¿va a seguir? ¿Vos tenés otra información? No, no, por eso te pregunto a vos. Sí, Holand va a seguir los 3 años, vamos a seguir haciendo todo lo posible independiente y decirle a Infierno Rojo que no siga inventando boludeces, como lo dicen, haciendo foro en cuanto a la conducción.